Pasión del Cielo Coffee se distingue de las demás cafeterías debido a su amplia selección de granos de café de diferentes regiones alrededor del mundo y de los cuales nuestros clientes pueden seleccionar para la preparación de su exquisito café. Todo el café en Pasión del Cielo Coffee es de la especie arábica, lo cual se caracteriza por un balance adecuado. El café es caracterizado en base de la región en la que crece. Los granos se cultivan a gran altura entre 1,188 y 1,400 metros a nivel del mar. Esto elimina la necesidad de tener mezclas entre granos de café, ya que el grano puro de esa región contiene sus propiedades únicas. En Pasión del Cielo Coffee guiamos a nuestros clientes con una tabla comparativa e informativa donde comparamos el aroma, cuerpo, acidez y sabor de cada uno de nuestros granos de café para que nuestros clientes tengan la libertad de comparar y seleccionar su antojo del día. Cada vez que nuestros clientes piden un café de Pasión del Cielo Coffee, su selección de grano de café será molido en ese instante, utilizando equipos profesionales de última generación para lograr una extracción perfecta manejados por nuestros baristas calificados. Todo el proceso comienza en ese mismo momento que se selecciona el grano de café para preservar a la perfección todas las cualidades del grano de café. Se utiliza un molino por separado para cada grano de café que tenemos en Pasión del Cielo Coffee. Esto es precisamente para prevenir la contaminación de sabores y características entre cada grano de café. Cada grano proviene de su región, la cual tiene sus específicas e inigualables propiedades y características. Algunas de las regiones que ofrecemos en Pasión del Cielo Coffee son de Jamaica Blue Mountain, Hawaii Kona, Costa Rica, México y Perú. Para acompañar nuestro delicioso café, Pasión del Cielo Coffee ofrece repostería, sándwiches, empanadas y una línea de productos saludables, manteniendo como siempre nuestra regla única de ofrecer productos orgánicos. El ofrecer una amplia selección de cafés crea un vínculo con nuestros clientes ya que se sienten identificados con su país de origen. También se entusiasman al saber que cada día pueden probar un grano de café distinto y saborear sus cualidades únicas. Los empleados de Pasión del Cielo Coffee muestran su dedicación al entregar el café con un diseño artesanal, el cual crea distinción y creatividad. El café se servirá en una taza de cerámica precalentada o en nuestros vasos tantos fríos como calientes, los cuales estrictamente son biodegradables. La experiencia que ofrecemos a nuestros clientes no termina con una visita a nuestras tiendas. Pasión del Cielo Coffee ofrece enviar nuestras bolsas de café de cada región con los que contamos, al igual que productos de nuestra marca alrededor de todo Estados Unidos, a través de nuestra tienda virtual de e-commerce. Somos una corporación en crecimiento con tres tiendas actualmente operando en Coral Gables, Downtown Dayland y Midtown, con otras bajo construcción. Las oficinas corporativas y el centro de distribución están localizadas en Miami, Florida, la cual suministra las tiendas. La visión de Pasión del Cielo Coffee es crecer mundialmente.